Bueno, diputado Rajías Bec, presidente PJ y en estos momentos coordinadora de la Plataforma Unitaria del Estado de Bolívar. Cuando vemos cómo el régimen se afinca cada vez con más fuerza, es que mantiene el talante de lo que ha venido haciendo durante estos 23 años últimos. Vemos cómo la fiscalía a veces se mueve para asuntos pequeños, y entonces empiezan, cuando digo asuntos pequeños, porque todo delito debe atenderse por algunos mensajes de redes, pero cuando los trabajadores están defendiendo sus derechos contractuales, derechos laborales, que se han venido perdiendo, obviamente durante años, y Guayana es donde más se han afincado con mucha hazaña para que la población tenga esta crisis económica que vive, porque los contratos colectivos no solamente apoyan o son parte del salario del trabajador, sino que un contrato colectivo en Guayana es el catalizador de la economía regional. O sea, siempre lo hemos dicho, tanto goza el trabajador de sus contrataciones colectivas como el perrero que está en el centro de San Feli cuando ellos van inclusive a comprar la ropa o los zapatos que hacen los turcos de San Feli. Todo lo mueve la economía, así como los grandes industriales que mientras más se producía, más se movía esta economía. Hoy estos trabajadores simplemente el año pasado lo que estaban era defendiendo sus derechos, como lo vienen haciendo hoy. Entonces, tratar de amordazarlo con este crimen que están cometiendo son ellos. 16 años de prisión por terrorismo. Yo quisiera saber al señor Tarek William Saab, que en teoría es un gran estudioso del derecho, por algo está allí. ¿Cómo tú calificas que era una protesta que tienen los trabajadores pidiendo salario porque sus hijos están pasando hambre o no tienen cómo darle las medicinas a su mamá de hipertensión o de diabetes? Entonces, le vas a aplicar esta pena. Primero, que no cometieron delitos, ¿vale? Yo no soy abogado, yo soy ingeniero industrial. También trabajé en una de estas empresas del Estado, como lo fue el Cidoro. No hay delitos de una protesta. La Constitución prevé el derecho a la protesta y el derecho a la huelga inclusive y el derecho a pedir mejoras salarios. La Constitución prevé que cada venezolano debe tener salarios dignos para mantener a su familia. Entonces, ¿por qué se hazaña contra estos jóvenes? ¿Cuál es la jugada? Y después andas diciendo que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos no tiene por qué meterse en Venezuela. Claro que tiene que meterse. Porque son derechos humanos de cada uno, de los pobladores de este planeta Tierra. No sé. Nosotros, claro, como parlamentarios, como legisladores, ponemos nuestra protesta ante esto. Y estamos siempre del lado de los trabajadores y del lado de la familia guayanese y venezolano.